¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el! ¡Estaba bien sangrado! ¡Ya lo maté! ¡Sin querer! ¡Hábalo! ¡Echo niveles! ¡Lol! ¡Venga, recupero el lápiz! ¡Ya son 50! ¡Ah, esos son buenos! ¡Ah, hay una persona! ¡No mames! ¡Se hace mal down! ¡No mames tú! ¡Cómo se asustó, güey! ¡Hookies and Crane! ¡No mames! ¡Déjalo, güey! ¡Hello! ¡Hello! ¡Qué hello! ¡Hookies and Crane! ¡No! ¡Ya te apuesto carquina, güey! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¡La tienen ahí! ¡Machinado para dormirla! ¡No! ¡Por acá! ¡ można! ¡No! ¡Ah, hay que ir vino! ¡J Digamos! ¡Pux! ¡Ah! ¿No la dan los 2? ¿A los 2? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Tá bien! Se aumentó el tiempo, ¿no? Si Dejar que pueda caminar Ah, subí 3 ml Como hacía este lado Ah, 3 niveles 53 Ah, soy 54 Todo el rap Estoy visto hasta ahí ¿Cuánto? ¿Cuántos niveles? ¡7, güey! ¿Qué niveles? 120 No, yo lo mato Yo creo que da más niveles y tú lo matas Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Cuántos niveles? 6 Ya No fueron muchos 67 estoy Oye, no ¿Qué nivel es este? 130 Mío 130 Mío Oh, lol ¿Cuántos? Dos niveles ya Voy a subir a 69 Está bajando Sí, pues sí Pero sigue subiendo, ¿no? Nivel 70 O sea Nivel 70 Lo acabo de creer Jaja Ajá Ahí está ¿No? ¿Otro? No, otro Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Acá se interpreta como que los quieres matar, ¿no? Pues sí, me intenté agarrar Me intenté agarrar, pero lo esquive Me intenté agarrar A Spino μotar Voy a encontrarme a ver, perdón A, Niko Técnics Supreme Arian Oberlox ¿Qué? Ahora se llama Supreme Arian Oberlox o, a Spino O, a Spino A, Niko Se la arco Le agaché una granada Me pongo mi armadura que con un morosco casi me mata Ah, ¿te dio un morosco? Ajá Frechas de fuego A ver si hay ¿Cuánta armadura de aquí? Aquí hay Voy a enseñar un poco la base Antes de que la revienten Estamos empezando, estamos escondidos por ahí Ehm Bueno, aquí están Empezamos con pocas torretas Un buen de De cimientos y bueno Cosillas, ¿no? Estamos viajando De servidor en servidor Ehm Formamos un lado y venimos a dejar Las cosas a este servidor Y ahí estamos Solo que ya nos vieron Así que no sé si 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 sobrevivamos Pues Se muestran la base Porque no sé si dure Para mañana Ya nos vieron, ya llegó un Rock Drake Estuvo ahí Medio tanqueando las balas Ahorita farmemos bastantes más Y a ver si aguanta Este es el problema de Small Traves Que cuando te vas offline Te hacen offline raid Pero van a ver que pasa A ver si aguanta algo de tiempo esto Y bueno, pues sobrevivimos aquí Jeje Se están peleando ahí abajo Entonces Sobrevivimos Esta vez Y les muestro esto Y les muestro esto El generador ya está mal Aquí no hay gasolina Es aberration Y pues voy a ir a Scorch Les voy a mostrar como Si como voy a los coches Y como saco el petróleo de allá Y como saco el petróleo de allá Ok, les muestro como Como viajamos Este es otro aberration Y van a tirar las cosas 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 Este es el crafter Lo que usamos de body bag O para que lleve cosas Para que lleve las cosas Para que lleve las cosas Creo que ya Ah no Y con este viajamos de servidor a un servidor Y aparezco En la base escondida Con las cosas Sin que nos ven ahí llevando Ítems O que demos la ubicación De la base Con el Con el que me arrastra Y ya me lleva al drop Con el que me arrastra Con el que me arrastra Con el que me arrastra Por fin Y este es un crafter Tiene level de 100 Perdón Es este Tiene 100 de vida Entonces lo matan bien fácil Y vamos al drop Y de aquí viajó y ya no nos van a entrar a esa base dice que me gusta que me arrastre dice voy a 30 segundos tenemos las cosas ahí arriba para hacer balas ahorita estamos en eso pura bala ya viajo me voy a cualquiera me voy a que sea no importa le doy a salir y entro de nuevo y nada más que venga mi amigo me empuje apareces en esta en dos me voy a agarrotear no puedo desconectar pero quiero mostrarles aquí me desmaye y las camas a ver si me puedo agarrar ahí está si puedo es que luego con las camas no te dejo me arrastra y aquí estoy listo bueno ya no va a quitar las cosas ahí está aquí está aquí dejamos el metal para las balas en la base viajando por de servidor en servidor bueno les muestro el crafter este lo estaba leveleando otra vez y bueno es tiene 820% está más o menos para el small 3 está bien este este bonus nos ayuda bastante y bueno mucho menos personaje yo no sé más gordita pues viene a medio tiempo y bueno sigo farmeando necesitamos muchas balas para proteger esta base y que sea digamos sin radiablo y ahora viajamos al server vamos a viajar a la scorchette igual me gusta otro server cuando quieras hacerlo rápido le hago así ya voy a salir le doy a salir así y luego entro y ya estoy en scorchette aparezco en la primera hasta arriba mis lamps easy algo así y cerca del obelisco azul no de un perdón verde ya por acá están las bombas ven ahí hay una no mostro el server porque aquí también tengo una minibase no quiero problemas el petróleo ni lo puedo cargar así te lo regreso para cuando venga otra vez ahí está vamos a ver si cargo más así no me gusta que no corra así que yo creo que así con eso ya vamos a dejar más creo que ya corro más o menos ya nada más voy a ver al obelisco en este servidor está abierto el el obelisco verde por eso no muestra el server aparte aquí hago las flechas de fuego entonces le muestro el timer lo que lleva ya para andar aquí en el scorcher pues fácil solamente pones piedras y andate atento hasta arriba los lobos también así la colega es igual y cuando llegas al obelisco son los caprosuchius también los tigres los tigres los sabers también son son mortales los los escorpiones pues si puedes escapar de ellas agarrando vallas agarra vallas si te viene persiguiendo ponles piedras que los obstaculicen así más o menos oh what ahí una base rendiría ahí arriba sí una base espero que no la hayan tapado oh what the fuck esa es nueva no la había visto ok atento parece fácil pero lleva su chiste esto lo que me ayuda es la velocidad de movimiento lo que me ayuda es la velocidad de movimiento no la base hay que reiviarla ok aquí probablemente hay animales hay que estar checando la estamina ya me pase con la estamina ok ahorita voy a recargar porque si no luego no no corro lol lo que hay un cien pies asqueroso por acá ok aquí hay agua otra tubería me estoy volteando me estoy distrayendo ok es buena señal que hay arriba por ahí eso quiere decir que no hay no hay peligro si el libro está ahí es que no pasa nada no hay nada tuve suerte ahorita hay muchos pescados vale hay un puerco allá si se fue a alguien vale vamos a ver que timer es 29 minutos vamos a tener que esperar me voy a meter por ahí y regreso ya me subí por ahí si me matan miren ese terror viril es bien peligrosa si me matan se reinicia el timer así que no me tiene que matar así me voy a esperar el tiempo es 29 minutos y regreso me voy a quedar pk y regreso a ver si lo lo hago pues creo que ya pasó el timer vamos a ver vamos a checar no va a dejar bien ese loco no tengo que dar la vuelta como no vengo equipado porque quiero cargar el máximo posible de petróleo ok a ver si nos avienta ok todo bien de un momento nada raro que viene oye no le pego a eso ok ok será otro ok ya me puedo ir control que sea solo tiro vallas GG tengo lag mi conexión está algo raro ahorita no pueden ver camas porque no es mi server le doy salir le doy a salir y luego me uno pero no quiero que vea mi server así que voy a hacer el corte y listo todo listo estamos en la cama y listamos con todo el petróleo y aparte de esa semilla ok solo calentarlo porque ya no tenemos gasolina realmente por usar el petróleo porque aquí no hay barrición como que escasea ya estábamos en las últimas del generador no tiene mucho nosotros vamos a hacer la gasolina miren el generador 14 o sea ya ya está ya necesitaba y bueno pues eso fue todo dale like suscríbete comparte eso ayuda muchísimo al canal y bueno este capítulo era así para mostrar todo el pdb que se hace para aguantar así en los servidores oficiales el small trash también está duro también hay alfas o sea que no son tan así rimbos no son tantos son 6 nada más pero pues también también te destrozan hay bastantes bases de jugadores que no que no pudieron desperdigadas por todos los servidores rotas y todo eso entonces aquí hay que aguantar también y bueno pues también quería que vieran cuánto cuesta o sea todo lo que hay que hacer lo que hay detrás no de no nada más solo ir a hacer pvp bueno ahorita solo voy a estar haciendo pvp de tierra o sea no voy a hacer super grandes raideos porque este avance tiene un costo o sea igual y no me raidean tan fácil aquí pero no puedo tanquear tan bien que digamos tengo rippers pero pues no son para tanquear solo ataquen un rato entonces aquí nada más voy a hacer pvp de tierra y uno que tu raideo ¿no? con ripet ya si logro domar estegos pues ya o a ver si duro ¿no? o sea también es eso ¿no? también que no lleguen me descubran y y la raidean esta base ¿no? o sea no es seguro de hecho la serie no es muy muy seguro que digamos depende mucho de si me raidean o no ¿no? y bueno esos fueron los viajes entre servidores para que vieran como como se traen las cosas acá no tengo nada que me liga a esta base o sea no hay ninguna ningún cable de esos con los que suben los ravages nada 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 llegamos solamente viajando por su servidor a través de cama y latillando las cosas para que no nos descubran para que no nos vean entrando a esta base a cada rato eso también cuenta porque no ven o sea si no hay actividad aquí cerca no saben que hay alguna base aquí cerca ¿no? entonces eso también cuenta muchísimo para que no nos descubran ¿no? esta base ya dando caso que nos lleguen a descubrir pues ya la base ya tiene bastantes balas y torretas ¿no? y bueno no pueden subir tan fácil un estego ¿no? no dudo que lo hagan o sea estoy segurosísimo que hay gente loca que va a subir un estego o algo así ¿no? pero reducimos las posibilidades de que llegue uno cuando no damos la ubicación ¿no? o sea cuando no estamos aquí cerca solamente llegamos por cama no bajamos con rock trick nada 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 solo vamos así por cama y por servidor y bueno pues eso fue todo dale like suscríbete comparte y nos vemos hasta la próxima hasta luego chau chau